¡Suscríbete! 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 ... Y son currillas que no pueden ni currargodones dignas de mi armentales. Trabajadores pagando los errores Como siempre, aunque no tiene que explotar Somos Europa, no nos podemos quejar Hemos entrado en el gran capital Impedialismo que devora tu nevera Y la vaselina en el culo bien untar Y aquí no pasa nada, no escondemos la tostada Ni siquiera te levantas del sofá Vaya decepción, en la manifestación Solamente han ido los anteriores Por Dios, soy gasolín España es así, la tierra donde yo nací Sí, gasolín España es así, que sepas que vamos a portar ¡Sí! Orgulloso de estar Orgulloso de estar Entre el proletariado Entre el proletariado Es difícil llegar a fin de mes Y tener que sudar y sudar Para ganar nuestro pan Este es mi sitio Esta es mi gente Somos obreros La clase preferente Por eso, hermano proletario Con orgullo Yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí, señor! La revolución ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución Tu enemigo es el patrón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución ¡Viva la revolución! Esto está en los cojones La aguanta La sanguijuela Los que me roban Mi dignidad Mi vida se consume Soportando esta rutina Que me ahoga cada día más Feliz de empresario Más calles en mis manos Mis riñones van a reventar No tengo un puto duro Pero sigo toquitando A tu estado Te quiero estar ¡Ánimo! ¡Resistencia! 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 ¡Vaña, hermano! ¡El vals del obrero! Este es mi sitio Este es mi gente Somos obreros La clase preferida Por esa hermana planetaria Con orgullo Yo te canto esta canción Somos la revolución ¡Sí, señor! La revolución ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución Tu enemigo es el patrón ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución ¡Viva la revolución! En esta democracia Mucho listo que se lucre Exprimiendo nuestra clase social ¡Yo, yo, yo! Les importa cuatro huevos Si tienes catorce hijos Y la abuela no se puede operar Somos los obreros La base de este juego En la que siempre pierde el mismo pin-off ¡Yo, yo, yo! Un juego bien pensado En el que nos tienen callados Y te joden si no quieres jugar ¡No, yo, yo! 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 ¡Suscríbete al canal! Resistencia, resistencia, resistencia ¡Viva Zapana! ¡Resistencia! ¡Insistimos! Resistencia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí me trompica un poco. Queridos hermanos, estamos todos aquí reunidos para escuchar la palabra del Evangelio, que nos abrirá las puertas del camino de la verdad y nos conducirá hacia la perfección interior. Pero para llevar a cabo nuestros propósitos, todos sabemos que la colaboración es nuestro deber, que cualquier pequeña aportación es grande a los ojos de Dios, y todos sabemos que cada uno venga a abordar lo que esté a su alma. Y si no tengamos una visión económica, hará posible que hagamos de nuestra igualdad un lugar respetable que viva en fácil armonía con el resto de nuestras vidas. ¡Gracias! ¡Darnos vuestro dinero, cabrón! ¡Gracias! 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 Bienvenido al Edén, ya eres hijo de Dios Tu pasado ya no importa, te ha elegido el Señor Te debes entregar, darnos tu corazón Olvidarte de tu vida y tu moral ¡Sectos! ¡Sectos! ¡Sus rectos! ¡Sectos! Solo debes seguir la doctrina real La que dicta nuestro líder, no nos puede espallar La prostitución, solo por tu salvación Deja en el recibidor tu parnet ¡Sectos! ¡Sectos! ¡Sus rectos! ¡Sus rectos! ¡Sectos! ¡Sus rectos! 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 ¡Sectas! ¡Sectas! ¡Sus rectas, sus rectas! ¡Sectas! Ya me puedes marcar, le tenemos pillado Por favor, tierra al corral que se escapa al ganao Solo con tu fe me puedes enriquecer Unos toques de cerebro y a la vez ¡Sectas! ¡Sectas! ¡Sus rectas, sus rectas! ¡Sectas! ¡Sectas! Ya nos alegría ¡Sectas! Entramos, montarado Lábamos tus bolsillos ¡Lábamos, montarado! ¡Aquí llega el partido! ¡Lábamos, montarado! ¡Hasta la última gota! ¡Lábamos, montarado! 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 Hoy firmando el finiquito y el reboso de ilusión Me he quedado sin trabajo, un paro y sin liquidación Con la abuela, con la suegra, con dos niños, ¡qué barrón! Tío, vaya suerte, hago yo el cuarto millón No puedo pagar el piso, voy a tener que hipotecar Y la letra se acumula y yo no las puedo apagar Que al grío amigo mío ya no puedo ni sobar Ni con el agua imantada ni la almohada cervical Y nos dicen desde arriba hay que apretarse el cinturón Yo como sigo apretando un mejiño en el pantalón Hay hostoles a fetas que no llevan cinturón Sus sueldos son enormes, trapicheos, corrupción Soy un nuevo parado, camino del INE Soy un nuevo pringao, sí, oh sí Soy un nuevo parado, camino del INE Soy un nuevo pringao, sí, oh sí Me explico una funcionaria muy activa en el INE Donde dije digo Diego y donde digo ya diré La constitución de parademocracia de pastel Con un poco de suerte hoy no tengo pa' comer Mientras tanto tú tranquilo no te vayas a cansar Ya somos cuatro millones y aquí no ha pasado nada Buena sociedad pasiva, amigo mío, hay que luchar Democracia significa que el pueblo ha de gobernar Soy un nuevo parado, camino del INE Soy un nuevo pringao, sí, oh sí Soy un nuevo parado, camino del INE Soy un nuevo parado, camino del INE Soy un nuevo pringao, sí, oh sí Soy un nuevo pringao, sí, oh sí Soy un nuevo parado, camino del INE Soy un nuevo pringao, sí, oh sí Soy un nuevo pringao, sí, oh sí Soy un nuevo parado, camino del INE Soy un nuevo pringao, sí, oh sí Soy un nuevo pringao, sí, oh sí Soy un nuevo parado, soy un nuevo parado Soy un nuevo parado, corrupción, gato costa, biocosa y alamea Soy un nuevo pringao, sí, oh sí Siempre hay vías que vienen de ti, de nuestro sudor Y luego cuando necesitas algo de este sistema Te das cuenta que estás a la sombra Y que te han utilizado Y al estar Y saca un papelillo Me prepara un cigarrillo y una china Pal canudo de hachis Saca ya la China tron Venga ya esa chinatron Quémame la China tron Saca un papelillo Me prepara un cigarrillo y una china Pal canudo de hachis Venga ya esa chinatron Quémame la Chinatron No hay chinas, no hay chinas No hay chinas, no hay chinas ¡Hoy! No hay Chinas ¡Venga! ¡No hay chinas hoy! ¡No hay chinas! ¡No hay chinas hoy! Legal, legalización De calidad y barato Legal, legalización Basta de prohibición Legal, legalización De calidad y barato Legal, legalización Basta de prohibición ¡Arriba! ¡Lososos! ¡Qué rico! Lo Fill Leen Choca la latina No hay entiso de molina ni en Vallecas ni siquiera en Chamberlín ¡Laztís! Y Yo Quiero una Chinatron ¡Dame ya ¡Se Chinatrom! ¡Saca ya la Chinatron! ¡Sí China! ¡Sin cortarme un pelo! ¡Yo quiero mi caramelo! ¡Voy corriendo buscando a mi amigo Elío! ¡Ahí Pásaame una Chinatron! ¡Yo Quiero una Chinatron! Una postulita tron No chinas, no chinas hoy No chinas, no chinas hoy Legal, legalización Cannabis De calidad y barato Legal, legalización Cannabis Basta de prohibición Legal, legalización Cannabis De calidad y barato Legal, legalización Cannabis Basta de prohibición Aprender y llano ¡Ve-e! ¡Gracias! 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 Legaliza, legaliza, legalización! ¿Basta ya de hipocresía? Legaliza, 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 legalización! ¿Basta ya de hipocresía? Legalización, legalización! Tengo arañas en el baño Hay coperaches en mi cuarto Ratas gordas en mi despacho Y es que vivo en el metro entre cartones y café Tengo rotos los zapatos Hace dos años que no me baño Crecen anglos en mis brazos Soy un insecto urbano inmune a esta saciedad No tengo amigos tibetinos Mi único amigo es el vino Soy un vago, soy un cretino Pero a pesar de todo sigo siendo el más honrado Tengo barba y pelo largo Y unos piojos como galdos Garra, patas, chinchos, pulgas Pero yo soy feliz Quiero que me dejéis en paz Y es que paso de todo Quiero vivir mi vida en paz Pasa de mí Soy un insecto de ciudad Míradme bien Yo no quiero trabajar Si soy feliz Insecto urbano Insecto de ciudad Me revuelvo por los suelos Entre miradas de desprecio Con mi botella y con mi perro Y vago por la vida sin estrés ni ansiedad En la calle está nevando Hace frío pero me jodo No tengo casa, no tengo puertos Y no como caliente desde la puerta Y es que paso de todo Quiero vivir mi vida en paz Pasa de mí Soy un insecto de ciudad Míradme bien Yo no quiero trabajar Si soy feliz Insecto urbano Insecto urbano Insecto de ciudad Míradme bien Míradme bien Míradme bien Míradme bien Míradme bien Míradme bien Y es que paso de todo Quiero vivir mi vida en paz Pasa de mí Soy un insecto de ciudad Míradme bien Yo no quiero trabajar Si soy feliz Y es que paso de todo Y es que paso de todo Quiero vivir mi vida en paz Pasa de mí Soy un insecto de ciudad Míradme bien Míradme bien Yo no quiero trabajar Si soy feliz Insecto urbano Insecto urbano Insecto de ciudad Al principio de los tiempos La relación hombre-animal Se basó en la supervivencia El hombre Al desarrollar su inteligencia Llegó a convertirse En la bestia más cruel Que pisa la tierra Buenas noches Bienvenido al infierno animal Pasen al laboratorio Les va a impresionar En el nombre de la ciencia Y la investigación Prueba, trae, tele, cincuenta La vivisacción En el nombre del progreso Civilización Sufrimiento y agonía Muerte, violación Experimentación Brutalidad Aniquilar O recostar Ciencia en el reino animal Brutalidad Exterminar Yo me pregunto ¿Quién es más irracional? Brutalidad Aniquilar Aniquilar O lo que es paciente En el reino animal Brutalidad Exterminar Yo me pregunto ¿Quién es más irracional? Animales mutilados Minsteras Dolor Cráneos Sangre Y alaridos Carne Carne de cañón Carne de cañón Giro Si te importa esta movida Y quieres ser su voz Ponte en guardia y dale escaña Somos más de dos また a los En el reino animal Se ¡Ponte en guardia y dale escaña! ¡Ponte en guardia y dale escaña! ¡Más de esto! El reino de cañón Aniquilar, colocó suciencia en el reino animal Brutalidad, exterminar, yo me pregunto quién es más irracional Hemos caladrado el cerebro de este gato para poder verter sustancias tóxicas Y comprobar la reacción del sistema nervioso Le provoca una terrible y lenta agonía Vivis acción, separación de los músculos en vivo Se practica sobre este mono, mira su rostro, casi humano Está sufriendo el peor de los tormentos Sus ojos llenos de pánico, piden clemencia ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia! Brutalidad, aniquilar Holocausto, ciencia en el reino animal Brutalidad, exterminar, yo me pregunto quién es más irracional Brutalidad, aniquilar Holocausto, ciencia en el reino animal Brutalidad, exterminar, no escondáis el cruel asesinato ¡El cruel asesinato! ¡El cruel asesinato! ¡El cruel asesinato! ¡ Cristóbal, Colón, los hermanos Pinzón y la tripulación Fernández sabe el piano, el genón es toda la operación Religión, oro y civilización, masacra a la población Sin saber que 500 años después sembrarían el terror ¡Ey tú, la chisena nueva, Norteamérica, la chisena nueva! ¡Ey tú, la chisena nueva, Norteamérica, la chisena nueva! ¡Ey tú, la chisena nueva, Norteamérica, la chisena nueva! ¡Oy, oy, oy, oy! Dominación de cualquier situación, pasarán a la acción Fue en Viena, Nicaragua, Mirac, y hasta en El Salvador ¡Y en Panamá! Son sus armas nucleares, son sus bases militares Me hacen temblar, me hacen temblar Son sus pocos de petroles, son sus minas de diamantes ¡Son maya y dark! ¡Ey tú, la chisena nueva, Norteamérica, la chisena nueva! ¡Ey tú, la chisena nueva, Norteamérica, la chisena nueva! ¡Ey tú, la chisena nueva, Norteamérica, la chisena nueva! ¡Colón! ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo descubriste? ¡1492! ¡500 años de masacre indígena! ¡Que viva Zapata! ¡Que viva la liberación! ¡Luna chisena nueva, Norteamérica, la chisena nueva! ¡Let's sea! Cada día me revientan más las cultas leyes religiosas y su conducta moral Su mejor remedio si das la virginidad La religión desde la Inquisición ejerce poderos y duro represión A todo lo que se llama sexo y libertad Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie se reprima rebelde contra la hipocresía Hoy en día en nuestra generación lo que trita el catecismo no lo cumple ni Dios Ni siquiera que presume de conservador He aquí la hipocresía moral, la que sufren los dordejos sin proceder carnal Delimitando su sexo para protear Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie se reprima rebelde contra la hipocresía Sexo, libertad sexual ¡Sexo! ¡Libertad! ¡Anarquía! ¡Sexo! ¡Libertad! ¡Anarquía! ¡Sexo! ¡Libertad! ¡Anarquía! Nadie se debe imponer jamás al lo que quieres con tu cuerpo en plena libertad, masturbación, penetración, práctica sexual. Y si luchas por la libertad no se te olvide formar al homosexual, que ya se creen bastante en clandestinidad. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Disfruta de la vida y apoyar que son dos días y que nadie te reestima, rebelde contra la hipocresía. ¡Sexo! ¡Libertad! ¡Anarquía! ¡Sexo! ¡Libertad! ¡Anarquía! ¡Anarquía! ¡Sexo! ¡Libertad! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal!